y qué pasó amigos y amigas qué tal cómo están soy yo mario rgb y sean bienvenidos al vigésimo octavo episodio de este gameplay de the lion of zelda skyward sword hd para la nintendo switch y es que me ha quedado un pequeño chance para poder grabar este vídeo así que no iba a desaprovechar la oportunidad y bueno en el pasado nos enfrentamos a nariz a una deidad de los cielos que estaba siendo controlada por un parásito al que logramos derrotar y así liberar a esa bestia de su horrible trance y ésta a su vez nos dijo que debemos conseguir el cantar del héroe tenemos que reunir unas estrofas a lo largo y ancho de las tierras inferiores para poder descubrir el camino hacia la trifuerza que ya se en neburía así que nos vamos a dirigir a hacer esa misión pero antes quería entrar a mi cuarto quería entrar a mi cuarto porque casi nunca nunca vengo aquí reunimos cinco rupias que siempre tengo ahorradas por ahí y dormiremos hasta la noche porque debemos hablar con gruyo así que dejo mi espada maestra a un lado y me echo a mimir así es ya cayó la noche podemos ir a buscar a mi amigo por aquí y es que somos vecinos y ahí está haciendo ejercicio con todo ya hace muchas flexiones ya no le cuestan así es 3.985 3.986 3.987 3.988 ahí está lo estoy consiguiendo no hay que preocuparse eh link llegas en el momento justo hay una cosa que me gustaría preguntarte verás hace un rato intenté levantar un barril y lo conseguí con un solo brazo ¿crees que soy un poco más fuerte que antes? link ¿qué te parece? ¿me ves más fuerte? claro que sí ¿en serio? muchas gracias no sabes lo contento que estoy todo esto lo he conseguido gracias a ti link si no me hubieras animado todo este tiempo jamás lo habría logrado muchísimas gracias ajá y ahí están más gemas de gratitud ya llego a las 70 así que puedo ir donde mi amigo múrcego todavía tengo que mejorar y no pienso parar hasta que consiga levantar un barril con un solo dedo con un solo dedo no creo que lo puedas hacer pero pero ánimos ánimos siempre siempre es importante nunca rendirse seguir hacia adelante y ya es un nuevo día pero antes de ir a buscar a mi amigo múrcego tengo que volver a hablar con grullo que me está esperando afuera ajá salimos por aquí ok por aquí por aquí por aquí y aquí está nuevamente oye link he estado pensando qué ejercicio me podría ayudar a mantener la forma lo de hacer flexiones y esas cosas ya no tienen secretos para mí oye qué buen arco llevas apuesto a que eres un tirador de primera pues claro eres increíble link aunque hiciera 3000 flexiones al día no conseguiría parecerme a ti no no digas eso ya sé por qué no me enseñas cómo manejas el arco mira voy a lanzar al aire unas cuantas calabazas trata de acertarles con un buen flechazo antes de que caigan a mí también me vendrá bien lanzarte las calabazas para hacer un poco de ejercicio qué te parece la idea genial brillante muy bien voy a lanzarte calabazas durante 90 segundos de acuerdo cada acierto cuenta 10 puntos los aciertos consecutivos suman más puntos trata de encadenar el mayor número de dianas que puedas bueno supongo que jugar sin riesgo no tendría mucho interés para alguien como tú te parecen bien 20 rupias así te lo tomas más en serio bueno te interesa una sesión de tiro por 20 rupias mmm sí te vamos a hacer caso muy bien vamos a empezar ánimo link vamos a ver cómo nos va ay dios coño de su madre vaya 11 ay ya fallé la primera no puede ser vaya 10 20 el truco es bueno no puedo hablar ahorita lanzaré fechazo justo cuando el personaje empieza a moverse justo en el framerate es 1 ajá vaya 50 más 2 50 por 2 vamos ay no ya fallé ya fallé vaya 10 creo que todavía podemos recuperarnos 20 30 ajá 40 50 ajá 50 otra vez ay no ya estuvo ya ya 10 20 no te tardes 30 ajá por 2 vamos una más ajá ajá 600 680 vamos vamos una más una más una más ajá 780 ay dios que nos vas a dar maría la puntuación total es 780 esto es sensacional eres el mejor link me siento orgulloso de pertenecer a la misma academia que un genio como tú toma acepta esto como prueba de nuestra amistad y he conseguido una pieza de corazón ya tengo las 4 y llegamos a las 19 ven a verme siempre que te apetezca poner a prueba tu técnica hey gracias amigo grullo ya tenemos 19 corazones ya solo nos falta uno para llegar a los 20 y así tener nuestra vida completa así es perfecto perfecto bueno antes de proseguir tenemos que ir a buscar a mi amigo múrcego para entregarle las gemas de gratitud así que voy a llegar rápido hacia donde él y aquí estamos ya veamos ajá aquí está él increíble me has traído muchas gemas de gratitud por favor acepta esto como muestra de mi agradecimiento y has conseguido 300 rupias pero eso no es todo lo que me gustaría darte tengo muchas muchas más muestras de agradecimiento como esto y otra 300 más solo me hacen falta unas pocas gemas de gratitud más para convertirme en una persona normal por favor tienes que ayudarme me gustaría tanto ser una persona normal por favor tráeme gemas de gratitud crees que podrías conseguirme digamos 80 quizás con esas ya sean suficiente con un poco de suerte muchas gracias de antemano ay así que 80 necesito 10 más no puede ser bueno trataremos de ayudarte en serio no prometo nada pero pero bueno para ayudar a alguien no hay que tocarse el corazón siempre hay que hacerlo pero lo dejaremos para otra ocasión en este momento voy a dirigirme hacia el desierto de la Nairu ok ya lo tengo allá enfrente y llamo a mi neburi para esa proeza así es ya con el ataque del tirabuzón aéreo pues somos pero recapaces de de avanzar más rápido ahí está ya casi llegamos y aterrizaremos justo en en entrada a las minas aquí sí ese es el lugar al donde iremos ajá y ahí está mi amigo Marco Goro creo que es él ah no es Venturo vaya por Goron pero si es Link oye has encontrado ya la llama sagrada de la que hablamos no me lo he podido quitar de la cabeza desde que me hablaste de ello dime que ha pasado al final vaya después de tantas aventuras al final has logrado encontrarla está claro que eres alguien especial Link sí bueno ya es hora de que te cuente lo que he descubierto sobre la leyenda de los tres dragones hay muchos secretos escondidos bajo las arenas de este desierto como por ejemplo ese pasadizo tan estrecho por el que no quepo sospecho que lleva hasta el lugar donde mora el dragón del trueno estoy seguro de que todo esto guarda relación con esos robots que hay por aquí el dragón del trueno robots cronolitos que aventura bueno hay que hacerle caso aquí al marcogoro bueno al venturo tenemos que buscar ese pasadizo pero usaremos nuestro instinto aráquilo uy vamos vamos así es ya casi llegamos nuestras nuestras fieles arpas nos ayudan y así es por fin hemos logrado llegar a las cuevas de la nairu y tenemos que ajá irnos por aquí hace rodar el dragón del trueno que interesante tenemos que buscarlo pero antes vamos a usar nuestra ánfora de aire y limpiaremos un poco la zona esta hay muchas hormiguitas y algunas rupias y aquí podemos usar nuestra lira para que salga uno de esos seres extraños esas piedras chismosas boing y nos dice dicen que si dibujas un círculo en los muros misteriosos aparece algo con forma circular boing bueno eso es muy interesante y fey nos habla he aquí el desfiladero de la nairu según las antiguas leyendas en esta tierra habita un dragón servidor de la diosa llegamos a una nueva zona el desfiladero de la nairu así es en esta zona se extrae mineral cronolito de gran calidad no en vano los antiguos construyeron aquí una explotación minera por tanto la zona está repleta de vagonetas raíles y otros vestigios propios de la actividad minera y así es como descubrimos la última zona del juego el desfiladero de la nairu ahí está zona nuevísima amigos y aquí que hay un precipicio y tal parece que creo que necesito a mi escarabajín no a mi escarabajín dije vamos oh ahí está buena puntería link saltemos y aquí hay un grabado prohibido continuar sin permiso de la nairu augusto dragón del trueno oh no puedo pasar por aquí si no si no tengo permiso del ah pero aquí hay una llave ajá genial no sé ni como la vi pero ya puedo ingresar a esta zona perfecto y hay unas plantas voladoras de las que puedo hacer uso con mis zarpas otra vez y vamos y aquí hay otra más avancemos avancemos hay y hay un cronolito vamos a activarlo y hay un amiguito un servot y podemos hablarle aquí hay cronolitos a montones y de los más grandes tú también vienes enviado por el dragón del trueno pues justo ahora iba a llevar este cronolito a su augusta presencia uy ahí se va el camino está infestado de monstruos de los más feos ve con mucho cuidado gracias amigo yo voy a cuidar ese cronolito por ti abramos ahí pasa con mi espada super maestra uy uy muéranse muéranse déjeme pasar ay dios mi quita sea ahí está bueno dejémoslo porque ya uy de un filazo los mato abramos ahí ahora por aquí será que podemos usar no ok nos deshacemos de él fácilmente y creo que con un flechazo sale mejor justo en el ojo y ahora tengo que subir por aquí sigamos avanzando uy 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 ahora tenemos que ir rápido porque si no el camino se corta y ahí y ahí perecemos uy buena buena y ahora coño ay coño no y ahora que ah allá tengo que usar mis fieles arpa para ah ok correcto y aquí abrí el camino para poder avanzar por aquí tenemos que ir racionando uy la fuerza porque vamos ay necesito un fruto ajá correcto hay que tener cuidado con esas corrientes de aire voy hacia abajo hacia abajo ajá voy por aquí y soltamos y ahora que y ahora que necesitamos nuestras fieles arpas perfecto para activar el switch a este y proseguir bueno y ahora queremos como Spiderman ya va ya va ya va ya va a llegar otra vez vaya a medida que la vagoneta avanza pues esos murciélagos como pertenecen al pasado no no esos murciélagos pertenecen al futuro o sea al presente este bueno los murciélagos siempre se van desapareciendo eso bueno vaya suéltame no voy a perder mi tiempo con ustedes ahora necesito mi mi látigo para tirar de eso no vaya 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 ataca apúrate apúrate link Salta Vamos mi espada maestra Vamos y pasa rápido Ahora tengo que subir por aquí Ay no No puedo alcanzarlo Bueno Vamos Vamos Así era el mambo Uy Aquí me esperan unos monstruos Muérete Muérete Miren esta torreta Hay muchos enemigos Todavía casi no heces uno de ellos Uno Dos Tres Otra vez Repetimos el proceso Y pues Ahora Usamos el látigo para Abrir esta puertecilla Y Entrar a una nueva zona Hay muchas bombas Ay 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 no lo vi Vaya ahí se ha detenido Por lo que voy a usar Al escarabajín Vamos Vista de pájaro Y Suelta Ahí hay un cubo divino Hay que irlo a traer después Y Destruimos esas plantas De un solo filazo Y Llegamos A otra zona Que hay unos huesos Y El cronolito Llega a su destino Así es Y le da vida a todo Y Aparece un Dragonzote Y hay muchos Cervot El dragón del trueno Nos ha enviado aquí Para extraer Mineral Cronolito Pero parece ser Que últimamente Está gravemente Enfermo Y nos tiene muy Preocupados A este paso Metemos lo peor Está enfermo Bueno Ya voy a hablar Solo Necesito recuperarme Un poco Ay Link Estamos tan cansados De esta aventura Pero ya casi Llega a su final Ha sido duro Pero Pero hay que Seguir adelante Solo está Ese amiguito Aquí está Espíritu Lanayru Vaya vaya Mira lo que tenemos Por aquí Esto si que no se ve Todos los días Eres un humano No es cierto Dime Que te trae por aquí Ya veo Te llamas Link Y acabas de bajar Del cielo Por cierto Que nombre tan raro No te quedaría Mejor algo como DL16 Link Igual que mis muchachos Creo que no Ya No te gusta mucho Lástima Bueno no importa Dime Que decías Que habías venido A hacer por aquí Ah Has venido A que te enseñe Mi parte del cantar Ya veo Dices que has Bajado del cielo No Link Entonces supongo Que eres el elegido De la diosa Está claro Pues lo siento Muchísimo Pero ahora mismo No puedo enseñarte Nada Mira como tengo La garganta Cantar es lo último Que quiero hacer Tú mismo puedes verlo No pienses que te engaño Ah La tarea que te ha encomendado La diosa es pesada En verdad Preocupados por mi Los muchachos Han plantado Una semilla Del árbol De la vida Cuyo fruto Es capaz De curar Cualquier enfermedad Que simpáticos Pero parece Que el árbol Se niega A crecer Me temo Que es mi fin Ah Un árbol Una semilla Más allá del puente Hay plantada Una semilla Del árbol De la vida Dicen que su fruto Puede curar Todas las enfermedades Pero en esta tierra Tan árida Es difícil Que crezca Ninguna planta De verdad Hay que buscarla Entonces Con la esperanza De salvar Al dragón Del tren No he plantado Ahí una semilla Del árbol De la vida Cuyo fruto Lo cura todo De verdad Vamos a buscarla Es el único camino En el que puedo Cruzar Vamos Vamos Ajá Ey Aquí hay un Un cofre Pero Vamos a usar Nuestra ánfora De aire Y hay un Cronolito Genial Y hay un Pequeño Amigo Zerbot La enfermedad Del dragón Del trueno Se agrava Día tras día Y además Este terreno No es idóneo Para que crezca Ningún árbol Ah Pero yo me voy A llevar esta semilla Has conseguido Un brote Del árbol De la vida Pero que has hecho Sin el fruto Del árbol De la vida Jamás podremos Salvar al dragón Del trueno O es que acaso Se te ha ocurrido Alguna idea brillante Para curar Su enfermedad Claro que si De verdad Lo dices en serio Muchísimas gracias Muy bien Pues busca un lugar Donde las semillas Puedan crecer mejor Está visto que aquí En la región Del Anairu El terreno No es propicio Por favor Cuento contigo Creo saber Donde llevar Este árbol Esta semilla Para que crezca En un gran árbol Pero antes Vamos a activar Este cubo divino Y nos dirigiremos Hacia ¿Saben donde? Así es Hacia Farone El bosque de Farone Así que No vamos a perder Más tiempo Y Nos marcharemos Hacia allá Ups Pero ahora Necesito A mi escarabajín Para Activar El cronolito Aquel Vamos Vamos Ah Y vuelve Todo a la vida En esta tierra No crece Otra cosa Que no sean flores A este paso El dragón Del trueno Ay no No digas eso Amiguito Hoy si Vamos al cielo Y Al bosque Y llegaremos Rapidísimo Allá Y aquí Llegamos ya Aviso para Mi amo Detecto Que se están Produciendo Alteraciones Estructurales En el bosque De Farone En este momento No es posible Acceder a él Ay dios No puedo Entrar A ninguno Bueno Vamos a ir Detrás del Templo Que estará Pasando No sé No tengo Idea Bueno Ya que estamos Aquí Necesito Aquí está Marco Goro He descubierto Un nuevo manuscrito Durante mi investigación ¿Quieres saber Lo que dice? Claro La flecha Acostada Aquel que desea Alcanzar lo lejano Tendrá que dibujar Esta forma Eso es todo Lo que dice ¿Se te ocurre Qué puede Significar? No No estoy seguro La flecha Acostada Esperen Quiero ver Si no hay Enemigos No No había Ni uno Vamos a hacerlo Otra vez Perfecto La flecha Acostada Vamos a ver Válgame Goro Ver para creer Así que era eso A lo que se refería El manuscrito Cuando hablaba De alcanzar Lo lejano Acepta esto Como muestra De gratitud Por tu ayuda En la investigación Una pieza De corazón Qué bueno El poder De los muros Se regenera Con el tiempo ¿Por qué no vienes Más tarde Y me ayudas Con mi investigación? Uy Qué bueno Ya solo Tres piezas Ya Y alcanzamos Lo último Vaya Ya estamos aquí Aquí está La anciana Así que Buscas Así que buscas A los tres dragones No Creo que El del trueno Vivía en el desierto Así los estoy buscando Y Hola Link Oye Esa semilla Que llevas ahí Es fantástica ¿Dónde la has Encontrado? Si la plantamos aquí Podría convertirse En un enorme árbol Aunque Nos iba a llevar Mucho Mucho tiempo Es cierto Y has vuelto A conseguir Un brote Del árbol De la vida Si lo plantas aquí Va a tardar Una eternidad En crecer ¿Por qué no buscas Otro lugar? Tengo una idea Pero Tengo que ir Al pasado Así que Haremos uso Del portal Del tiempo Vámonos Link Y así hemos llegado Al templo De Ilia Impa ¿Qué pasa? Oh No tiene importancia ¿Ves ese lugar Tan soleado De ahí? Estoy pensando Que sería Un lugar Magnífico Para plantar Un gran árbol Tarde o temprano Zelda Volverá a despertar ¿No crees Que se alegraría Muchísimo Si viera Algo así? Lo que Necesitaríamos Es un árbol Capaz de sobrevivir Miles de años Sin secarse Y que nunca Deje de dar frutos Pero ¿Dónde Podríamos Encontrar La semilla De un árbol Semejante? Pues aquí La tengo Justo aquí Es donde La voy a plantar Y ahí Sonó Una musiquita Oh Ya has plantado La semilla Emite una Poderosa Fuerza Vital Pronto Crecerá Y se Convertirá En un Gran árbol Cuya Belleza Perdurará Milenios Así es Pero ¿Será que No No puedo salir Ni por aquí Ni por aquí Así que Ya no hay nada Más que hacer En el templo De Ilia Regresemos Al pasado Digo Al presente Y si Mis predicciones Son ciertas Creció Un gran Árbol Y Vilain Nos dice Si señor No es el árbol Más majestuoso Que has contemplado Jamás Queda perfecto Como símbolo De este templo Solo con verlo Me siento un poco Más vivo Y hay algo aquí Hay un fruto Y has conseguido Un fruto Del árbol De la vida Dicen que cura Todos los males Corre Llévaselo Al dragón Del trueno Se lo voy a llevar Amigo Vilain Si Gracias Vamos Vamos La anciana Tendrá algo Más que decirnos Así que buscas A los tres dragones Ajá Si Lo mismo Pero puedo Salir por aquí Así es Correcto Vamos Rápido Aquí está la catapulta De Vilain Corramos Corramos Tenemos que ir Al desierto Hoy sí Hoy sí Vamos La maratón Talín Volver al cielo Sí Y Vamos rápido Al desfiladero Así es Ya llegamos Y Desfiladero De la Nairu Aquí es el destino Final Perfecto Y hay que hablar Con el dragonzote Este Ajá Eres tú Link Te puedo ayudar En algo Aquí te traigo Una cosa Que te hará Muy feliz Y no recuerdo Que haya sido Tan grande Como es que Se lo sacó Del bolsillo Oh Eso es lo que Creo que es Es para mí ¿Verdad? Recibe Recibelo Oh Oh Y hoy sí Se va a transformar En Super Seguin Ya se siente Mejor Bien hecho Muchacho Puedo sentir Su efecto Por todo El cuerpo Vuelvo A estar Rebosante De energía Ey Me alegro Que ya hayamos Ayudado Al dragón Este Ni los dragones Milenarios Nos libramos De enfermarnos De vez en cuando Pero gracias A ti Parece que duraré Unos cuantos siglos No se hable más Te enseñaré La estrofa Del cantar Del héroe Que tanto Querías conocer Abre bien Tus puntiagudas Orejas Y deleítate Con mi melodiosa voz ¿Nuestro héroe Está disfrutando Del cantar? Y has aprendido Algo Y has aprendido Una estrofa Del cantar Del héroe Genial Link Te debo la vida No se como Podría agradecerte Lo pequeño Espera Se me ocurre Una cosa Ya veras Como te gusta Voy a prepararlo Todo Espero tenerlo Listo para la próxima Vez que vengas Por aquí Ey ¿Qué será? Faye El amo Ha aprendido Una de las estrofas Del cantar Del héroe Para aprender Las dos que faltan Recomiendo visitar A los dragones De las otras dos regiones Y Bien amigos Descubrimos Una nueva zona El desfiladero De la Nairu Encontramos También Al dragón Lo ayudamos Y este nos enseñó El cantar Del héroe Así que Por el momento Vamos a ponerle Pausa A nuestro Video A nuestra aventura Y Seguiremos Más adelante Con Los otros Cantares Con los otros Dragones Y Estaremos más cerca De completar Esta aventura De nuestro joven Y valiente Héroe Link Por el momento Yo me despido No sin antes Decirles que Se suscriban A mi canal Comenten Y le den like Al video Ya casi Bueno Ya somos 1700 Suscriptores Y todo eso Es gracias A su apoyo De verdad Se los agradezco La próxima meta Son los 1800 1800 Ya Vamos por esa Pero nada Yo me despido Soy MarioRGB Y Hasta luego Yo me despido